¡Ahí va! ¡Me encanta! Con la cola contra el piso. Es la táctica, Leo Rossi me dicen por acá. Mirá. Tremendo. Rompió todo con la cola. Mirá, mirá. ¿No la tenía rota ya? No. La silla, digo. Le quedó arruinada, le quedó partida. Te veo, Leo. Te veo como el gran... El que está sentado. No, no, te veo haciendo ese modo. ¿Te romperías? Sí, ¿por qué no? Intentarías. Sí, totalmente. Yo te espero así. Si yo me pongo el globo, en un concurso. Vos saltás arriba, amigo. Sí. Me encanta, aparte. ¡Bimba! Tremendo. A mí me encanta jugar. Tiene ya una técnica como el... Yo venía laburando, ¿no? Una experiencia. Una técnica suave, pero que después le pega fuerte. Bien duro, bien duro. Ahora, igual el saltito, mirá. Sí. Ese saltito, no. Nada más con el bailecito previo fue... Además explotó el globo, ganaron. Sí. Mirá, mirá. Le reventó el globo. Mirá, ¡bimba! Lo partió en medio, eh, te digo. La silla. Qué bárbara. Salió todo roto el globito. Ahí va.